En una tarde serena, aunque vos me quieras ver, aquí me verás morir, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver. Con la sangre de mis penas, aunque vos me quieras ver, tus puertas se han de teñir, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver. La golondrina en el cielo, aunque vos me quieras ver, buscan y no donde estar, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver. Como un ave de buscar, aunque vos me quieras ver, brazos son de descansar, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver.